El trabajo de la defensa civil y estamos apoyando todo lo que el director de la defensa civil de Santiago está diciendo. Los ministerios públicos iremos junto con las brigadas que envíen la defensa civil y le apoyaremos en lo que ellos entiendan pertinente. Con relación a los niños, que por lo regular son muy vulnerables para estos días, ¿cuál es el mensaje? El mismo que Francisco ha dicho, los padres cuiden a sus hijos, no vayan en motores más de dos personas, que lleven su casco protector y que en las camionetas no monten personas detrás. Porque la DGCEP y el TRAN también estarán en vigilancia, no permitan que sus hijos ingieran bebidas alcohólicas y los cuiden. Que los 28 balnearios que están disponibles no sean lugar para que un niño se pierda. Ya, significa que hay que tener puesto el casco protector, no ingerir bebidas alcohólicas. Lo mismo que los balnearios, no se permiten armas de fuego, armas blancas, ni botellas de cristal. Porque tanto el ejército, la policía nacional y el ministerio público van a estar en los diferentes balnearios para tomar las vidas de precaución. Pero van también a hacer el trabajo de supervisión de todos los vehículos que van a los principales balnearios, que son 28 en total que tenemos en Santiago. Pero tenemos la prohibición de la presa de Tavera, la presa de Bajo, la presa de López-Gostura, la mina de Matanza. Tenemos también la laguna de Palo Amarillo, Mesievo Gay, Ulises Francisco Payá. Y desde el puente de Cilia-Pepín, desde ahí hacia abajo, nosotros no permitimos el baño por el alto grado de contaminación. Y la colaboración de las comunidades para que eviten tirarse de estos lugares, porque uno está contaminado y otro está altamente. Pedimos la colaboración de la población, porque no hay que tener un guardia, no hay que tener un policía. Y salud pública estará supervisando.